... Pero ahora nos encontramos con otro problemita más que el gobierno del estado junto con el sindicato y la BIT quemaron un convenio para dar a los trabajadores de base de crédito y no tuviera ninguna salvedad si el problema fuera que por el monto del crédito los trabajadores se van a ir a pedir un crédito de Inconavit y ya no van a pagar el dinero de pensiones. Hace dos años se nos aumentó la cuota o la aportación al fondo de pensiones porque estaba al punto de requebar. Y sí, porque fue caja chica del gobierno del estado. En este momento más o menos se viene confundiendo el fondo de pensiones porque aumentó al doble la aportación del gobierno del estado y nosotros también. Pero el problema es que como ya no va a trabajar el dinero porque también los préstamos que generamos de pensiones son con intereses accesibles al trabajador que es la tasa TIE más 3.5% en promedio, es decir, un 7.4% o 7.5% anual. Es decir, una tasa más baja que podemos acceder en el mercado. Pero por el monto del crédito de Inconavit, todos van a ir a pedir crédito de Inconavit porque con 240.000 que nos presta el fondo de pensiones actualmente no nos alcanza para comprar un crédito en los detenidos en la casa. Entonces, el dinero del fondo de pensiones se va a dejar de trabajar. Aparte de eso, viene otro problema para el fondo de pensiones que son las jubilaciones que se van a dar este año y el año siguiente que aproximadamente son unos 400 personas que van a generar egresos de ese fondo de pensiones. Y hablando de cuentas simples, pues va a haber más egresos que ingresos al fondo de pensiones y que va a ser lo más fácil para el gobierno de Estado. Este asunto es incrusteable y se levantan los trabajadores a los autores. Y entonces nosotros ya sabemos, como trabajadores, tenemos por lo menos un familiar que cotiza a los autores. Y, pues, afortunadamente, pues no es una buena prestación para un trabajador, mucho menos para la verdad de que ya no tiene la fuerza para el trabajo. Pero eso todavía es una iniciativa, no se ha presentado... Así es, por eso estamos en tiempo, en tiempo manifestándonos de manera pacífica para que se tome en consideración a la base del trabajador. En virtud de que siempre los delegados... De delegados para ver el análisis previo a la presentación del pliego petitorio 2014 del gobierno de Estado. Por eso su manifestación es para que... Gracias. Ahora, ¿ustedes, hasta cuándo van a estar aquí y qué va a pasar si ese... Pues vamos a ver, todo depende de la base de trabajadores y si encontramos eco en el sindicato. Porque toman decisiones unilaterales y no toman en cuenta la base de trabajadores. ¿A qué atribuyen que se esté haciendo de esta manera, de esta manera que es desventa? Que se quita, que se quita... O sea, desaparecer el fondo de pensiones. ¿Pero a quién favorecería si ese sindicato habría un video de por medio para el líder sindical para promover esto y respaldar esta iniciativa que nos perjudica usted? Ya, pues hay muchos proyectos políticos, ¿no? Que hasta en esos se interviene el sindicato del gobierno del Estado. Tiene gran importancia el sindicato, por lo mismo que es del gobierno del Estado. Y somos un representativo porque por lo menos somos 10.000 basificados, ya casi pegando a los 11.000, más las parejas y todos los hijos mayores de edad. Entonces somos un... tenemos un costo político y a eso están llegando. ¿Pero el líder sindical no ha recibido dinero o sería beneficiado? No, 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 para nada. ¿Él no tiene... No, él está presentando este proyecto, él es el artífice de este asunto. ¿Por eso entonces él tiene intereses? Interés político, como yo. ¿Qué es lo que busca él con esto? Pues, la favorecer al conjunto político al que él se nazca. ¿Cómo así? Desconozco. ¿Tiene salida el sindicato? Juan Rafael Bosos, ¿verdad? Sí, él... ¿Hay alguna exigencia también tendrán su salida o... Pues, algún tipo de castigo? Este es un pleno, esta es la base de trabajadores. Y al final de cuentas los estatutos del propio sindicato establecen que el máximo órgano de autoridad es la Asamblea General. Y está... Está configurada por todos los trabajadores de base. ¿O sea que sí podrían desconocerlo en algún momento dado si sigue, insiste? Los estatutos del propio sindicato. ¿Podrían destituir? ¿Podrían destituirlo como dirigentes sindicatos? Sí, los estatutos del propio sindicato. ¿Y cuantos trabajadores de base sonidos? ¿Están bien afectados? Apresionalmente 9.000. ¿Cuál es tu nombre? Armando Santiago de la Rosa. ¿Y qué cargo? Trabajador de base del gobierno del Estado. Gracias. Armando Santiago de la Rosa.